Vida Eterna Blanco como una Whitey Siempre salgo en la TV Estoy viviendo mi dream Fe en inglés es fate Si vas a hablar, láblame la face Cuando dijiste que el safe Invierto mucho en el plug Pero me sustenta mi Lord Este es el fruto de labor Sufro pa' engancharme cada eslabón Todos los míos están bien Mi padre y mi madre están bien Todo el mundo aquí va a fumar Los míos vinieron de abajo Ahora sí que van a disfrutar No tengo hijos pero igual Los tengo pero espiritual Orar eso ya es habitual Enrolé el residual Vivimos en un mundo dual Mi gente en Cuba lo mantengo Pero quiero traerlo aquí Soy de aquí como el coqui Sin más cara ya va walkie Noqueando como lo hace Rocky Estoy bendecido no es loqui El caballo Jesús es el jockey Estamos más fríos que el hockey Ya no cometo un error Mi barrio está bajo control El reloj está froze Gordito y rebaja así como lo hizo Rick Rose No le capes expose Quiero 200 por show Too fast, too free or too slow Siempre se cuesta este show Purina reparto pero no estás show Atraco, 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 atraco Me saltaron cien mil, me quitaron Y en el cielo lo multiplicaron Cosas materiales nunca me importaron Le promete a Dios, mami, tú no trabajas Dinero vendrán en las cajas Yo más justo si siempre uso faja Los placeres son ver que se faja Mande a pedir un Mercedes truck A mi pa' hay un Mercedes truck A mi mami una Lambo Gurus Ignorante ahora soy un gurú Noqueando como lo hace Rocky Estoy bendecido no es loqui El caballo Jesús es el jockey Estamos más fríos que el hockey El hecho de Kobe jugando pa' Laker No soy amigo de Faker Me gusta educar a los haters Me visto como los skaters Escribo y el rolo en el paper Cerquillos se hacen con el chaper Soy un genio igualito que Shakespeare Factor X como Britney Spears Tienen que volver a la academia A burlarse de mí Es burlarse de la esquizofrenia Y no es que me cojan lástima por eso Pero con todo ese problema yo me busco el peso Soy novio de la novia y pocos lo saben Pocos lo saben No creo en casualidades Eso tú lo sabes Eso tú lo sabes Blanco como una Whitey Siempre salgo en la TV Estoy viviendo mi dream Mi negro yo tengo faith Tiran pero no en mi face Cuando doy hit toco el safe Invierto mucho en el plug Pero me da todo mi Lord Este es el fruto de labor Sufro pa' engancharme cada eslabón Mucho sufrimiento envuelto en esta vuelta Gracias al Padre por todo Un mighty Alejandro Mosqueda Paz Dímelo de tú John Gunz Rey La R Amantísimo Dios Dímelo Luni Primo Vida eterna